Vamos a hacer nuestra sección del desahogo, Paco. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Qué tal? Fácil, mira. Aquí no hay que apretar nada, solamente acercarse y hablar. En nuestro minuto del desahogo, el megáfono de cadena, por aquí han pasado varios. Desde frivolidades hasta temas densos, lo que tú quieras, algo que te moleste, algo que tú digas como, ¿por qué pasa esto? Te puedes desahogar, te invito a ponerte de pie, Paco, a hacerlo ahí, a la cámara que está en el centro. Ahí, te escuchamos. Les puedo pedir, por favor, que cuando se suban al metro, se metan hasta dentro del metro y no se amontonen en la puerta. Es súper incómodo y en los países, en el resto del mundo, la gente también va llena en el metro. Los metros van todos llenos, pero la gente se mete hacia adentro y es mucho más fácil entrar y salir. Eso uno. Y dos, cuando vayan en escaleras automáticas, si no van a caminar, quédense al lado derecho. Si van a caminar, pasen por el lado izquierdo. Así vamos a ser todos mucho más felices. Si van lentos, quédense en el lado derecho. Si van rápido, quédense en el lado izquierdo. Eso para los que usamos el metro todos los días es súper importante. Eso, buen dato, buen dato, me gustó, es verdad.